Vámonos con información porque el día de ayer y después de mucha especular y de mucha información, de mucha especulación de nombres y de nuevos responsables, ayer el gobernador del estado Alejandro Tello Cristerna realizó los primeros ajustes a su gobierno. Ha nombrado un nuevo secretario general de gobierno y otras dos titulares en distintas secretarías. Esto fue lo que pasó ayer. El gobernador del estado Alejandro Tello tomó protesta a los nuevos titulares de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial y de la Secretaría de Desarrollo Social. El día de hoy tomaré protesta a los ciudadanos Geo, Edu y Salas Dávila, quien me acompañará en la Secretaría General de Gobierno. Es un joven abogado egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tomaré protesta igualmente a María Guadalupe López Marchán, quien me acompañará en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial. Ella es arquitecta con doctorado en arquitectura. Por otro lado, tomaremos igualmente protesta a Ana Cecilia Tapia González, quien me acompañará en la Secretaría de Desarrollo Social. Ella es licenciada en Derecho y maestrante en Investigación y Docencia Jurídica. El gobernador de Zacatecas aprovechó para agradecer a Fabiola Torres, Ismael Solís y Otilio Rivera por el trabajo que hicieron en el Gabinete Estatal. Agradezco infinitamente a la licenciada Fabiola Torres Rodríguez, al ciudadano Ismael Solís Mares y al licenciado Otilio Rivera Herrera, funcionarios del primer nivel de mi gobierno, gracias a quien muchas cosas de lo que hoy se ha logrado no hubiesen sido posibles sin su profesional y comprometido esfuerzo. Con imágenes de Brian Rostro para Canal 15, Alfredo Jiménez. Y en el mismo evento, ahí anunció que en los próximos días se estará haciendo nuevos ajustes y estará nombrando a quien dijo habrá de continuar con él hasta el fin de su mandato en esta, digámoslo así, segunda etapa, segunda parte en la recta final de cara al último trienio del quinquenio que le corresponde a Alejandro Tello Cristerna. Y bajo esas perspectivas, ahora queda solamente el beneficio de la duda porque de acuerdo con las características propias, particularmente el segundo cargo de importancia a nivel estatal que es la Secretaría General de Gobierno, el perfil más de carácter técnico jurídico que poco tiene que ver con el ámbito de la política y que es un cargo más político, sí existen las condiciones para que el nuevo titular de la dependencia, que hasta pronunciar su nombre es complicado, a ver si no resulta también complicado el ejercicio de su función. Esperemos que no, por el bien de Zacatecas.